Para bien y para mal, Bruno Dimon es un director siempre absolutamente polémico. Hay gente que le adora la crítica, en algunos casos le pone casi de genio, y otros, como es mi caso, que le odia. Le odia profundamente porque no me gusta el tono de sus películas, no me gusta la tomadura de pelo que suele utilizar cada vez que se pone detrás de una cámara y nos cuenta historias absurdas y a veces hasta ridículas. Es el caso de La Alta Sociedad. La Alta Sociedad es una película en la que se mezcla evidentemente esa sociedad alta en un verano muy concreto, en un siglo pasado también bastante peculiar, en una costa, y con unos actores, por otro lado, magníficos, pero llevados al límite. Historia de costumbres, historia que pretende ser, en algunos momentos, irónica y divertida, pero que también habla de un caso policial y, a su vez, habla de canibalismo. Es decir, él mete, como hace habitualmente, todo en un mismo cóctel, lo lanza, y hay espectadores y críticos, fundamentalmente, que se fascinan con la labor del señor Dimon. A mí, os repito, que me aburre profundamente y lo que es peor, me saca de quicio. Así que es una película esta, que a pesar de estar en el reparto gente a la que adoro en el cine, como es Julia Binosh, es algo que yo no iría nunca a ver si fuera por mi cuenta. Incluir a Valeria Bruni, que me parece una de las mejores actrices italianas, francesas, porque trabaja en los dos idiomas, magnífica y que hace poco veíamos locas de alegría. Así que, a los que les gustan las grandes interpretaciones, pues a lo mejor pican. A los que les gustan las historias extrañas y las cinco estrellas que le pueden dar a uno de mis compañeros, pues que piquen. Yo, personalmente, huyo. Cuanto más, mejor. Así que, si tengo que ponerle nota, le pondría un dos y por aquello de que están dos de mis actrices favoritas.